Hola amigos, qué bueno tenerte de vuelta en nuestro canal Casas en Venta Cuba. Mi nombre es Xabelis y hoy te estaré mostrando una propiedad ubicada en Miramar, municipio Playa, de dos plantas construida en el año 1955 y que ocupa una superficie total de 371 metros cuadrados. Acompáñame. Al entrar tenemos un Carposh con capacidad para un auto y acceso al portal y a todo el área del jardín. El portal es muy amplio y en forma de L, además en el tenemos una encimera azulejada y un cómodo mobiliario. Tiene vista a todo el área del jardín, el cual es más que un espacio exterior. Está decorado con sillas y mesas ideales para tomar el aire, así como una piscina desmontable en forma circular. Ahora vamos a ver su interior. Acompáñame. La sala comedor tiene una amplitud de aproximadamente 40 metros cuadrados y amplios ventanales que le aportan iluminación. Además, el piso de este nivel es de granito. A través de esta escalera tenemos acceso al nivel superior y por esta puerta a un baño de servicio equipado con sanitario y lavamanos. Continuamos y tenemos un cómodo mobiliario. Por aquí, accesos a la cocina que te mostraré más adelante y ahora veremos el área de parrillada. Acompáñame. Aquí hay un área más acogedora para desayunar. Encimera con cocina de inducción y fregadero para no tener que utilizar la cocina de la casa y una parrillada. De vuelta al interior de la casa tenemos la cocina que conserva los azulejos originales en tonalidad amarilla. La encimera es amplia y azulejada en combinación con los vitrales de las ventanas, lo que le da un toque único. Es práctica y funcional. Tiene estantes superiores e inferiores para almacenamiento y fregaderos dobles. Desde aquí tenemos acceso por esta puerta a una habitación con un baño que en estos momentos se está utilizando como cuarto de almacenamiento y por esta puerta al fondo de la casa. De vuelta al comedor iremos al segundo nivel para mostrarte las habitaciones. Y si has llegado hasta aquí recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita para que nuestra comunidad crezca. La primera habitación tiene una amplitud de aproximadamente 12 metros cuadrados y está climatizada. Tiene su baño propio azulejado en tonalidad negra con encimera de mármol, duya y sanitario. También cuenta con una ventana con vista al fondo de la casa. Está diseñado como un cuarto infantil. Tiene closet y esta puerta que nos comunica con un baño que puede ser compartido con la otra habitación. Este baño le pertenece a la segunda habitación y tiene esta puerta de acceso al vestidor del tercer cuarto. Es amplio y azulejado y cuenta con estantes para almacenamiento, sanitario, lavamanos y ducha. La segunda habitación mide aproximadamente 12 metros cuadrados. Está climatizada, tiene un closet súper amplio y dos ventanas con vista al lateral de la casa y a la piscina. La tercera habitación tiene una amplitud de aproximadamente 18 metros cuadrados. Está climatizada, tiene su baño propio azulejado, ducha con puertas de cristal, encimera de mármol y sanitario. Esta es la habitación principal. Cuenta con amplios ventanales con vista a la terraza, dándole mayor iluminación, closet y cuarto vestidor de 8 metros cuadrados, que es el que te comenté anteriormente, que se comunica con el baño de la segunda habitación. La terraza mide aproximadamente 35 metros cuadrados. Tiene vista al vecindario y al jardín de la casa y en estos momentos se está utilizando como gimnasio. Si quieres saber el precio de esta propiedad de 4 habitaciones, 5 baños y jardín, no dudes en contactar al número que te muestro en pantalla. Y de esta manera hemos llegado al final de nuestro video. Déjame saber en los comentarios que te pareció esta propuesta y recuerda como siempre darle like, suscribirte y activar la campanita. Nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!